Hermano, semana, soy el agua, este es el Iña Y andamos rellenando Hoy venimos a hacerles un nuevo video Y esta vez volvemos con un poco de furbo Erfurbo Venimos a traer contenido de furbo Que ya saben que es algo que nos gusta mucho Hace poco, bueno, hace poco Hace unas semanas o unos meses, no sé No, hace un mes y medio Hace un mes y medio trajimos el último video Respecto a Erfurbo Que fue la reacción a los sorteos del grupo del Mundial Que si no lo han visto, váyanlo a ver Tremendo, la verdad Bueno, ya saben que le dijimos que vamos a O sea, que vamos a seguir trayendo contenido de furbo Porque nos gusta Más que nada cuando estemos más cerca del Mundial Pero bueno Y en el Mundial Hoy venimos a reaccionar a un video que se llama Top 10 errores que costaron títulos en la Liga Mexicana Ah, la mierda Después de Ancho no quito saber nada de errores Bueno, volvemos hoy con el Erfurbo Como se lo decía por ahí, Erfurbo Y ya hemos reaccionado de aquí varios videos al respecto De jugadores, de selección, de torneos y demás En este caso es algo que creo que nunca traímos Con respecto a clubes Porque esto es de la Liga Claro, es verdad Así que en este caso vamos a ver un video con respecto a Cosas que han pasado en la Liga Entre enfrentamientos entre clubes, digamos Pero siempre de furbo De furbo, claro Así que bueno También algo interesante Que creo que no trajimos nada Hasta ahora El tema de un tipo de contenido así de fútbol Tipo de errores Cosas que en el fútbol La verdad es que los errores Sí, sí Se conviven con ellos Porque es parte de lo que es el deporte Así que creo que es muy interesante Y veremos Si nos queremos cortar la Las pelotas o no Con los errores Ahí te va mi dolor Pero bueno Antes de dejarlo con la reacción Ya saben que tienen nuestras redes sociales En la descripción Por si quieren salirnos por allá Que yo personalmente se los recomiendo Porque tienen un contacto más directo Y más cercano con nuestras personas O sea, con nosotros No tenemos ningún manager que nos contó de nada Y también recuerden que si la reacción les gusta Pueden dejar un me gusta en el video Que ayuda mucho, mucho, mucho Y si son nuevos Los invitamos a todos A suscribirse al canal Y activar la campanita Así no se pierde ningún video que subamos Pero bueno Ahora sí que sí Vamos con la reacción Let's go Hermano, mira que blanco que veo de este lado Porque es de día Hoy Voy por algo de eso O sea, también De todo Ok, ya estamos acá Vamos a ver Qué onda top 10 errores Que costaron títulos de la Liga Mexicana Por cierto El link del video original En la descripción En la descripción como siempre Es de nuestros amigos Hat TV Sí, que ya hemos mencionado un par de videos De este canal Así que Lo tienen abajo En la descripción Vamos a darle Para, acá Encima me pongo a pensar Errores Y encima que costaron títulos Claro O sea, peor todavía El fútbol puede ser muy ingrato Un pequeño error Te puede costar un gol O una expulsión Andrada ese Pero en una final Las dimensiones Eh, ¿por qué carajo? No escucho más Era Andrada el que estaba ahí ¿Qué Andrada? El que atajaba en boca Ah, puede ser Hermano, no he escuchado Por un momento ¿Qué onda? Que ahora ataca en Ah, este sí Creo que sí Ataca en, creo que en rachados Me parece Rachados de Monterrey Puede costar un gol O una expulsión Pero en una final Las dimensiones cambian Aquí el error Puede echar a la basura Meses de trabajo Por eso hoy Te traigo Alan Karius Al lado ¿Te acordás? Ah, sí En el Mundial En la Finanza de Champions En el Real Madrid En el 2018 La burrada que dije Alan Alan Encima nada de que ver Son Veamos los errores Que costaron títulos En la Liga MX Ojo En este top No incluiremos fallas En tantas de penales Solo en tiempo regular Cruz Azul y América Se enfrentaron en la final Dentro de la apertura 2018 El partido de ida Terminó con un 0 por 0 Para la vuelta La cosa no cambió El partido era muy rígido Y al minuto 50 Después de un disparo Flojo de Lainez Jesús Corona Sacó rápidamente Lainez Ah Que no pudo acomodar El balón Perdiéndolo ante Oribe Que tocó para Edson Álvarez Quien batía el arco De Jesús Corona Ay, ay, ay El mismo Edson Finiquitaba el partido Y le daba la treceava A la América Se le considera Bueno, a ver Marcone Tiene que ser ex Boca Marcone Digo Marcone No sé quién es Jugó en la nube Después pasó por Boca Era Marcone Uno de los villanos Para la afición azul Pero tal vez El verdadero culpable Es Corona ¿Tú qué opinas? Sí, también No pudo De Sánchez Esta es la más reciente falla Y el motivo Por el que se hizo este video Fue en diciembre De 2019 América y Monterrey Esta vez son los protagonistas Después de que la América Había conseguido la hazaña De remontar la eliminatoria Los gallados buscaban Desesperadamente El gol que les diera vida Al 74 Gallardo metía Un pelotazo largo A Dorland Pabón Este lo disputaba Con Jorge Sánchez Que tenía la ventaja El defensa Tenía la intención De despejar el esférico Para su desgracia Solo logró abanicarlo Dejándolo a placer Para que Pabón Filtrara para Funes Mori Que solo Funes Mori Acá no metía goles Pero ahí sí Bueno A ver también se la dejaron Al frente del arco La verdad que pifiaron La verdad del defensor Que chinga su madre La América Es terrible Ataca muy mala pelota No alcanza a tocarla En penales Los regios conseguirían Arrebatarle el título A las águilas Guillermo echó Esa era Banchoni No puede ser Vuelve que están todos Los de River ahí En Boca Ahora Banchoni volvió En el fútbol argentino Pero estaba en México En Newells ¿En serio? Sí Vámonos un poco más atrás En 2007 De Pachuca América y Pachuca Se enfrentaban por el título Cuando empezó el segundo tiempo Con el marcador A un 0 por 0 Juan Carlos Cacho Se acercaba al área sin marca En un momento Sacó un disparo Que parecía pan comido Para la joven promesa De la portería Pa comemoscho Pero el balón Se le resbaló de las manos Por otro lado En su portería Que cayó con marcador De 1 a 2 Al final de la eliminatoria Las águilas se quedaron A un gol De mandar a tiempos extras Sí Ese mismo que regaló A Alberto Coyote Ahora vamos más atrás todavía Al invierno del 98 Para ser exactos Chivas y Necaxa Se enfrentaban En la final del certamen La ida terminó sin goles Y todo se decidiría En el Estadio Jalisco Apenas al minuto 23 En una jugada Que no se le veía futuro Marcus le propinaba Una patada A Ricardo Peláez Decretándose la pena máxima A pesar de que Luis García Era el cobrador oficial Alberto Coyote Fue el que tomó el balón Y se perfiló Delante de la portería A la luna Como en este video Nunca hay final feliz Coyote falló el penal Que pudo darle la ventaja A las chivas Bueno Esto de cuando Mira cómo se ve 98 Dije Ah 98 Chilo se le han tomado Mucho ¿Verdad que no? Me dio la impresión a mí A ver no lo vi Pudo darle la ventaja A las chivas Bueno Y que vaya a la mitad De la cancha Ya que están O sea Entre los tiros Que no entraban O pegaban en el palo Los de Guadalajara No pudieron tomar Ventaja en el partido Necaxa por su parte Fue preciso Cerrando su época dorada El 13 de diciembre Del 98 Ahí va Vámonos mucho más atrás Cuando todavía existían Los torneos largos Estamos en el torneo 88-89 Que tenía como protagonistas Del certamen A América y a Cruz Azul En esta ocasión En una situación Muy similar A la previamente Comentada de la final Del 2018 Pablo Larios Cometería el error Que le costaría Muy caro A la máquina cementera Apenas al minuto 2 El portero cementero Intentó encontrar A un compañero Con un pase corto Sin embargo Luis Roberto Alves Zague Apareció muy atento Para cortar el pase Tomar la redonda Y superar a Larios Con un potente Disparo cruzado Pablo Larios Pierde totalmente La brújula La máquina Perdió ese partido 3-4 Yo creo que O sea estaba como Al parado para pegarle Es como que le pegó mal El arquero Es como que dio el pase Antes de levantarse Claro algo así Medio agachado Sí mira La máquina perdió ese partido 3-2 Y en el global Aquel regalo Terminó siendo El definitivo 5-4 Que le dio el título A las águilas de la América 5-4 Volvamos a esta década Justamente Estamos en el 2017 El clásico regio Se apodera de la tensión A nivel nacional Era una final Con mucho morbo De por medio El empate a un gol Solo le daría Más dramatismo A la vuelta ¿Qué? Valencia Viene Valencia Contra González Valencia Corría el minuto 80 Cuando Monterrey Perdía 2-1 Y solo necesitaba Un tanto Para mandar a la largue Cuando en un centro Al área Guiñaco mete mano En cancha propia El árbitro No lo dudó Y marcó el penal Avilés Hurtado Sería el encargado De tirar la pena máxima Tal vez fueron Los nervios Y la presión Que orillaron a Avilés A mandar el balón A la grada Yo digo primero Bueno Sería la mano El error Vino en la ejecución Es que Yo supongo que Es difícil patear penales Porque Tener una presión Tremenda Y bueno Y más en esa situación En una final Ahí tendrá un gol De empatar Y bueno Es complicado Porque el arquero Ponele bueno Si le meten el gol Era un penal Pero el jugador El arquero en un penal No tiene nada que perder No, no por eso El jugador todo Tiene que perder Que le hagan un gol Avilés A mandar el balón A la grada Tigre se coronaba En la cancha De rayados Y sin duda Es una espina Que será muy difícil De quitar En la carrera de Avilés Pues miles y miles De burlas Le siguen recordando Al día de hoy Aquel penal Teófilo Gutiérrez La ya tan comentada Final del clausura 2013 Entre América Y Cruz Azul No solo tuvo Como villano Alejandro Castro Que fue el que en realidad Metió el cabezazo De Moisés Muñoz Cuando el Chaco Jiménez Se metía al área Donde sacó Un disparo cruzado Que pegó en el palo Tor Cementero Solo tenía que empujar La pelota Pero en realidad Lo único que consiguió Fue amagarla Perdiéndose el 2 por 0 Si ese gol hubiera entrado El América Tendría que haber metido Tres goles En 20 minutos Narciso Mina Seis meses después De la apertura 2013 Las Águilas Buscaban el Bicampeonato El Bicampeonato Nacional Contra León Uno de los fichajes Bombas en ese torneo Fue Narciso Mina Que tuvo un papel Destacado En toda la temporada Para su desgracia Cuando más se le necesitó En la final Falló oportunidades claras Frente a la portería De León A seis años De aquella final El ecuatoriano Estaban desquiciados Los relatores A ver que en realidad No era fácil creo Por lo menos El segundo centro Para mí no era fácil De meter O sea estaba solo Iba muy alto Iba muy alto creo A seis años De aquella final El ecuatoriano Culpó al médico Del club De todos sus errores Ya que según él Estaba lesionado Y necesitaba Hacer operado De la rodilla Cosa que el médico Le negó Que carajo A ver Eso te va a hacer Acabecear mal Que carajo No puedo saltar Para acabecear Bueno ponele Con el doctor Estas doctor de la América Bueno también Yo también te quedé Muy bueno De aceptar Que él me Me estuviera manteniendo Con inyecciones Y todas esas cosas Y a medida que iba Pasando los partidos Mi rendimiento Iba hacia abajo Hacia abajo Porque Si creas un movimiento No podía Matías Wosso Tres años antes En 2010 Toluca y Santos Llegaron a la final Del bicentenario La ida en territorio Santista Terminó con un empate A dos goles Todo se decidiría En el emesio 10 Y fue un partidazo Pero ninguno De los equipos Logró hacerse daño En tiempo regular A minutos A minutos de acabar El primer tiempo extra Oribe Peralta Se escapaba Y se metía Al área De los llavos Recortó una vez Para quitarse Al defensa Wosso Esperaba en el área Para empujarla No No lo puedo creer Esa Oribe Peralta Jugaba en la selección O no Hemos visto videos De la selección Que estaba En la un mundial O en la medalla olímpica Olímpica Muchos aficionados De Toluca Se refieren A esa falla Como una jugada Que les dio el título Fidel Martínez En el apertura 2015 Los tigres Se medían En una final De felinos La ida En Nuevo León Terminó Con un espectacular 3 a 0 A favor de los tigres Parecía que la serie Estaba definida Pero en Seú Los Pumas sacaron la garra Y empataron el global A la mierda En los últimos minutos Ismael Sosa Se escapó por la banda Mandó un servicio Exacto Para Fidel Martínez Que solo tenía Que empujar el balón En lugar de definir Con la pierna Se tiró una palomita Mano Que carajo hizo Si O sea Líba a la altura No 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 O sea Líba a la altura Del pito Era con la otra cabeza A decirle Cujar el balón En lugar de definir Con la pierna Se tiró una palomita Que ni siquiera Fue con rumbo A la portería Aquel gol Hubiera significado El título de los Pumas Por si fuera poco Fue uno de los jugadores Que falló En la tarda de penales Para completarla Tigres comenzó Su reinado En la década Esto fue todo Por el día de hoy Cuéntanos Recuerdas Algunos Pumas No hay más ¿Dónde está el Pumas? Bueno Eso fue la reacción A Top errores Top 10 Errores Que costaron Títulos de la liga Mexa Y sí que lo costaron Sí Es que sí Hay algunos Que son bastante De burro Pero bueno Le puede pasar a cualquiera En el fútbol Es así Es lo que decíamos al inicio Claro La gente no es perfecta Porque si no Ni jugarían partidos Porque tipo O sea Es que no tiene sentido El fútbol Al fin y al cabo No es matemática Nunca está nada Todo dicho No Hablame a mí Con las apuestas Y el error Y el error No forma parte Del mismo O sea Creo que también Eso lo hace Atractivo El hecho de que Nunca sabes Que puede pasar Porque al fin y al cabo Cosas como estas En partidos tan importantes Pueden llegar a ocurrir Y hay ejemplos Que pasan Y también le dan Un poco de Mayor condimento Al espectáculo Al fútbol Claro Pero bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Acúbrense Que pueden dejar un me gusta Y suscribirse Que ayuda muchísimo Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau